Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva Santos venció 3x2 a Universidad Católica de Quito en el marco de la segunda fecha por la fase de grupos de la Copa Sudamericana Los atacantes ecuatorianos del Santos guiaron la remontada ante Universidad Católica Johan Julio marcó a los 15 y el Cuco Angulo a los 85 Con este resultado los albinegros se meten en la pelea por el liderato del Grupo C de la Sudamericana Quedó definida la terna arbitrar para el cotejo entre Liga de Quito y Barcelona El partido se llevará a cabo en el Rodrigo Paz Delgado el domingo de esta semana a las 18 horas Además habrá VAR por pedido de Barcelona Estos fueron los árbitros elegidos Árbitro central Augusto Aragón Línea 1 Edwin Bravo Línea 2 Mónica Amboya Cuarto árbitro Roberto Sánchez VAR Luis Quirós Y a VAR Cristian Lescano Nacid Neme afirmó este miércoles que Ismael Rescalvo seguirá dirigiendo a Emelec Nosotros nos reunimos toda la semana Eso es usual, no es nada excepcional Convencionalmente lo hacemos con todos los técnicos desde que yo estoy en Emelec desde el 2009 Futbolística y matemáticamente Emelec tiene condiciones para pelear todo Luego hay que jugar los partidos Por ahora estamos mentalizados en el partido contra el Deportivo Táchira el jueves Que es nuestro desafío más importante en Copa Libertadores ¡Gracias! ¡Gracias!